Es muy grato recibir un premio de la Fundación INECO por algunas contribuciones que puedo haber realizado a la neurociencia cognitiva y particularmente cuando este premio proviene de una institución, de una fundación de gran prestigio a nivel de Hispanoamérica y también de gran prestigio a nivel internacional. Me agrada particularmente recibir este premio porque conozco de alguna forma a los investigadores y la trayectoria de los mismos que pertenecen a la Fundación INECO, particularmente al profesor Facundo Manes, quien en la última década ha realmente creado un grupo de investigadores que ha realizado y realiza importantes contribuciones al campo de la neurociencia. Por eso es particularmente agradable para mí recibir este premio proveniente de mi país de origen, que yo creo que es el segundo motivo de alegría. Yo estudié mi carrera de medicina en Buenos Aires, Argentina y realicé mi especie de A como neurólogo en Buenos Aires. Y claro que siempre es muy agradable que se reconozca parte de tu labor en tu país de origen. Por último, es también muy grato poder compartir este premio con personas que lo han recibido previamente, como son el profesor Guillermo Jaim Echeverry, o el profesor Tomás Masiti o el distinguido filósofo Mario Bunge. Realmente me siento muy halagado de compartir o de ser una de las personas más que han recibido este premio. Por lo tanto, quiero agradecer muy especialmente al profesor Facundo Manes como presidente de la Fundación INECO y a los miembros del jurado que han considerado que yo podía ser merecedor de este galatón en neurociencias. Muchas gracias.